En un mundo en donde la capacidad de reflexión, la memoria y el asombro parecen desaparecer, la literatura es el instrumento perfecto para perpetuar, a través de las palabras, nuestra historia y resistirnos al olvido. A lo largo de 25 años, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara ha reconocido a quienes con sus palabras se han unido a esta resistencia y han hecho de lector su mejor cómplice y propagador de su legado. Si vieras en qué playa te he querido, y en qué estrellas te ocultas invencible, qué acentos de mi voz has escogido, hasta dónde te hunde lo imposible, con una clara ola que me inunda. Cruzáramos los dos el negro foso de la tierra y el mar que nos circunda, y cruzáramos más la tibia fuente de luz definidora, el campo serio de flor que nos aguarda, y lentamente hiciéramos de amor un fijo imperio. Memorias del Premio Fil de Literatura en Lenguas Rumances